Música Esta imagen muestra el riesgo en un cruce peatonal de la avenida El Poblado. Allí debería estar pintada sobre la vía una señal que indique el paso de los peatones y la disminución de velocidad de los vehículos. Pero la cebra está borrada del pavimento. Eso pasa como si no hubiera cebra porque es que no hay semáforo, no hay nada. ¿Le es difícil pasar así si la cebra? Claro, lógico, sobre todo a la edad de uno, que todavía ya coge a uno. Me parece muy peligroso y pues no, si deberían de poner señalización o algo porque más que todo eso tan transitado por los autos, las motos y todo y uno con niño pues si es muy difícil. Entonces sería bueno, no sé, que miraran a ver cómo cuadran las señalizaciones o algo. Como esta cebra, según denuncias de conductores y peatones son muchas las señales borrosas en el sur de la ciudad. Muy borrosas en toda la ciudad, sobre todo en esta parte del poblado, en la parte alta del tesoro y aquí abajo también se ve bastante. Según la Secretaría de Tránsito y Movilidad de Medellín, recientemente inició el contrato para pintar las señales deterioradas e incluso adecuar las que no existen. El proyecto se adelanta por sectores. Empezamos un contrato el 17 de diciembre, el cual tiene el objetivo de poner señalización que dure más tiempo, aproximadamente tres años. Estamos por sectores, tenemos ya muchas cosas priorizadas debido a que hay muchas solicitudes con respecto a peatonalización. Obviamente le vamos a tener la prioridad en las zonas escolares. Mientras se llevan a cabo los trabajos de pintura, la ciudadanía debe tener precaución para evitar accidentes en la vía.